Hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, les saluda Hirochalin en un nuevo video de Modern Combat 4. Y bueno chicos, para este gameplay vamos a comenzar una nueva serie en el canal, la cual va a consistir en ganar batallas, pero no nada más ganar batallas, sino que vamos a ganar batallas con todas y cada una de las armas que hay en el maldito Modern Combat. ¿Les gusta la idea? Pues bueno, como es mi idea, voy a comenzar yo diciendo con qué arma, y vamos a comenzar con la Ufya. A ver, si están de acuerdo, yo creo que la última arma sería, no sé, quizá la Compact, porque es el arma de siempre y es el arma más fácil con la cual puedes ganar batallas, así que bueno, vamos a ver un pequeño efecto de transición y comenzamos chicos. Muy bien chicos, comenzamos la primera batalla, la primera batalla, y déjenme decirles lo que ha pasado antes de esta batalla. Lo que ha pasado es que me metí en una partida donde había un tramposo de esos que atraviesan paredes, que te matan desde mil kilómetros de distancia. Me salí de la partida, me volví a unir a la misma partida, me salí de la partida, y así me uní unas 10 veces chicos, imagínense, 10 veces. Y yo súper desesperado, porque ya saben que carga rápido, pues aún así es pérdida de tiempo para mí. Lo que menos es, lo que menos tengo es tiempo. Y todavía me hace esas mamadas en Modern Combat. Es que me desespero chicos, de verdad me desespero. Y ya por fin me metí en una partida buena, donde no había tramposos ni nada, y resulta que no gano la partida. No mams, no mams Charlie. Si yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Fue, fue horrible, neta chicos, fue sumamente horrible. E iba ganando un tipo, me llevaba como unas, ¿qué serán? Como unas 7 bajas, y no, no la gané, no la pude ganar. Y pues bueno, llegamos a una nueva partida a final de cuentas. También les iba a comentar chicos, que en la descripción del video les voy a dejar los detalles de la ufia que estoy utilizando. O de las ufias que voy a utilizar, porque bueno, tengo dos ufias. Y no sé cuál voy a utilizar, si nada más voy a quedarme con esta. No, 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 no. ¿Sí? Y bueno, también hay que recalcar que en la partida pasaba, había un tipo este, con Torre, imagínense. No, estaba horrible, y también voy a mandar saludines, saludines para David Molina. También saludines para Raúl Ángel Genoves, o Genoves, Genoves. Ay sí chicos, todo me pasa, todo me pasa cuando voy a grabar, todo me pasa. Yo les pregunto de verdad, ¿Radia Mother, cómo mató a 3 su juego favorito? Yo, yo me, lo repudio ya, no hombre, eh. No puedo creer que haya gente tan desesperada. Ay no, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y bueno, ya ahorita que, que estoy ganando en esa partida, no, no la estoy ganando. Ahora que lo veo, no la estoy ganando. Ya estaba un poquito más relajado, pero otra vez ya estoy algo estresado. Soy algo estresado de que no voy ganando la partida. Y esto tiene que salir de una chicos, es. Tiene que salir de una. También les iba a comentar que ustedes van a hacer este, bueno, ustedes van a votar. Por cuál va a ser la siguiente arma que voy a utilizar. Para que no se pasen el lance y me digan que, fuck, que una muy, muy pro. Porque él nomás no va a salir. No puede ser. Me ganó, me ganó. También saludillos, este, saludines para Lucho Hero. Y pues vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Si le ganamos, chavis, si le ganamos. No seas así, amigo mío. Algo me aventaron, algo me aventaron. O sea, un cuchillo, no lo sé. Pero tengo miedo, estoy asustado, estoy estresado. No, 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 Charlie, tranquilo. Dale, 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 Charlie, dale. No, 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 no. No seas miserable. Que no me la haya pegado, que no me la haya pegado. Por favor. Por favor, por favor. No, no me la pegó, no me la pegó. Charlie, super Charlie, super Charlie. Vamos, Charlie, vamos, vamos. Esta tiene que salir ya, tiene que salir ya, tiene que salir ya, tiene que salir ya. No, 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 no. No seas miserable, no seas miserable. No, 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 chicos. No, no, no. Eso está sumamente mal, sumamente mal. Ah, bueno, no. Ya, ya llevo 14. Ya estoy más relajado, ya estoy más relajado. Vean dónde lo spawnearon, atrasito de mí. No lo puedo creer, atrasito de mí. Saludines para Android Mexican. También saludines para José Antonio. Justicia divina, justicia divina. Fue el que me mató, ¿no? Pues también lo está muriendo, atrasito de ti, miserable. Miserable. Y pues sí, chicos. Acuérdense de votar cuál va a ser la siguiente arma. Con la cual vamos a ganar una batalla. Sí, señor. Vamos a utilizar todas y cada una de las armas del Modern Combat. O bueno, esa es mi intención. Porque creo que va a estar un poco difícil. Ganar una batalla solamente con la bazooka. Con el RPG. Que no jueguen. Te da como tres disparos. ¿Cómo voy a...? ¿Y qué voy a hacer después cuando me acaben los disparos? ¿No? Va a estar difícil, va a estar difícil. Bueno, me refiero a qué arma voy a utilizar. O sea, si nada más es utilizar esa arma. Pues, ¿cuál más voy a utilizar cuando se me acaben los disparos? Yo siempre me voy a tener que dejar que matar. Estaría, estaría bien, ¿eh? Me tendría que dejar matar para, para tener más disparos. Fuc, fuc, fuc. Uf. Ok, ok. No. Ay, no mames. Me mató bien rápido, ¿eh? Y eso que trae, este... ¿Qué? Socar, socar. La mensal de mí es para Alan Chávez. Alan Chávez. Oigan. No, cálmense, cálmense, cálmense. No me estresen, no me estresen, por favor. No me estresen, que esto tiene que salir. Ya tiene que salir. Ya tengo que ganar la batalla y la tengo que seguir a YouTube. Sí, me estreso, ¿eh? Me estreso. Ya, ya, ya. Cálmense, 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 enemigos. Uf. Se... Se... Pasaron de prosa ahorita. Me mataron como tres veces seguidas. Entonces, estuvo mal, estuvo mal, estuvo mal. Está mal, Charlie. Charlie, uf. El sexto sentido. Ah, uf. Uf. Vamos, Charlie, tenemos que ganar con Ufía. Con Ufía, con poderosísima Ufía. ¡Puérate! No, no salió, no salió, no salió el avión, Charlie. Uy, qué estúpido. Hoy no lo vi. Ya no vi para dónde se me fue. También salvo y me dispara a... Para... ¿Quién? Jaciel Mendoza Quesada. Y bueno, también hay que recalcar, chicos, que las partidas que... Que donde me salí y todo y bla, bla, bla. Estuve mandando saludos y otra vez hay que mandar saludos a los mismos y así, bla, bla, bla. Uf. Qué tipo tan camper y asqueroso eres. Asqueroso y camper. También salvo y me disparan para Ghost Dark. Ahí tienen unas L y unas Z que está medio raro de decir, así que no lo voy a decir. Para... Para que me pueda concentrar. Uy, ya no sé para dónde irme. Sí, para aquí, para aquí. Ok, el tipo de arriba que está campeando, no, lo tengo que matar, chicos, lo tengo que matar. Mi alma no va a descansar hasta que no lo mate. Sigue ahí, sigue ahí, estoy segurísimo. Uf. No, no me la pegaste, 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 si me la pegó. Ay, no puede ser, no puede ser, también saludines para Juan Ramírez, para Juan Ramírez, también saludines para Omar Ramírez. ¿No son hermanos, Juan y... Juan y Omar? Uf, uf, Charlie, Charlie, amigo mío, amigo mío, llevamos 24, ahí está. Ay, ya la tenemos ganada. Charlie, amigo mío, relájate, ya ganaste, eres mega pro con todas las armas. Vas a demostrar en una serie, en una fantástica serie original creada por Charlie. Sí, señor, sí, señor. Viene por aquí, viene por... ¡A la vuelta, a la vuelta, Charlie, a la vuelta! ¡Super cuchillo! Va a salir super cuchillo. Va a estar bueno cuando toque sniper, cuando toque... Cuando toquen distintas armas, chicos. Déjate matar con super cuchillo, tengo un super cuchillo, tengo que matar con super cuchillo. Y también voy a matar, voy a hacer este... Bueno, va a tocar con cuchillos, chicos. Con cuchillos únicamente apuñalando. La última, like a vos. ¡Aplausos, aplausos, señores! ¡Aplausos, likes, comentarios, favoritos, comenten, todo! Pero bueno, chicos, hasta aquí finalizamos este video. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó, me lo pueden hacer saber con un like, con un comentario, compartiendo y favoritando. No se olviden de seguirme a través de mis redes sociales. Y espero que les guste esta gran serie creada por Charlie y chingar. Y otra vez, chicos, no se olviden de dejar en los comentarios cuál va a ser la siguiente arma que vamos a utilizar para ganar una batalla. Y sin más que decir, chicos, me despido. Ya saben, yo soy HeroCharlie y nos estamos viendo en un próximo video.